Haya el área comprendida entre las funciones seno de x y coseno de x en el intervalo 0 pi medio Lo primero que tiene que hacer es un dibujo Vamos a ver Tú sabes que el seno es Aquí vale 1 El seno es una cosa así ¿Vale? Y el coseno es una cosa así Y te pide el área comprendida entre las dos Que sería esto ¿Vale? A ver, ¿cómo calculo eso? No, no, un triángulo Es un poquito más de un triángulo Pero la divido en dos partes Esto es pi cuarto, es la mitad ¿Vale? ¿Sí o no? Este trocito sería La integral de 0 a pi cuarto del seno ¿Sí o no? La celana ¿Lo veo o no? Este trozo sería un área ¿Y el otro área? Adiós Es que tampoco lo tendría que calcular Porque es igual que este ¿Lo veo o no? Este trozo es igual que este ¿Sí? Pero lo voy a poner pero es que no tendría que ni que calcularlo La integral de pi cuarto a pi medio del coseno Solo para que vea que da lo mismo Pero podría hacer esto y multiplicarlo por dos Y punto Y eso voy a hacer esto Esto sería ¿Cuál es la integral del seno? Y sustituye Sería Menos coseno de pi cuarto menos menos coseno de 0 ¿Vale? Ahora, si vas a calcular esto ten cuidado de ponerla calculada en radianes Si no te puedes volver loca Siempre que se me hace un coseno lo pongo en radianes ¿No? O tangente y cosas de esas Esto sería Menos 0,7071 más coseno de 0 es 1 Pues esto sería 0,2929 Y esto es que no lo voy a hacer porque no hace falta me va a dar lo mismo Entonces el área es 2 por 0,2929 que da 0,5858 ¿Vale? No, 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 no No, no, no No, no No, no